Aquí vamos a ver el 8 para unir dos cuerdas del mismo diámetro. Veis que son dos 8 que tienen los extremos en sentido opuesto. Este nudo sí que se aconseja para usar dos cuerdas, pero nunca el 8 por seno, con dos cuerdas a la vez, donde los extremos quedarían mirando hacia el mismo sitio. Este nudo donde yo uno las cuerdas de esta manera, haciendo un 8, está desaconsejado. No se puede utilizar para unir dos cuerdas, así es como lo marca la Unión Internacional de Alpinistas. Entonces nosotros vamos a hacer, para unir dos cuerdas usando el 8 reconstituido, haríamos un 8 simple en una de las dos cuerdas y con el otro vamos a hacer el mismo recorrido en sentido opuesto. De esta manera tendríamos las dos cuerdas unidas mediante un 8. Lo suyo sería hacer un nudo de remate en los dos extremos. ¡Suscríbete al canal!